mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Y tú eres como el sol en la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz del día. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, muy buenos días a todos ustedes. Feliz arranque de clases presenciales en todos los niveles. Estamos en verde todavía. Y bueno, pues, desearle lo mejor a todos aquellos que están llevando hoy los niños a la escuela con una mayor concentración de vehículos en la región fronteriza. Tenga precaución, es importante. Ya nos habíamos acostumbrado a un número menor de automóviles, sobre todo por la mañana. Así que haga un gran esfuerzo. Recuerde que es importante proteger a los niños del frío. Igualmente también llevarlos bien alimentados. Recuerdo que el Congreso de Baja California autorizó por ley los desayunos escolares en todo Baja California. Una ley que no ha sido cambiada. Así que bueno, es una cuestión constitucional en el estado. 11 grados centígrados en este momento. Temperatura ambiente. 25 tendremos como máxima la sensación térmica hacia los 10 grados centígrados en esta mañana. Día soleado. Cero probabilidad de lluvia en la región fronteriza para los próximos tres días. Hasta el jueves tengo probabilidad de lluvia por la noche y posiblemente el viernes por la mañana. Noche madrugada. Por lo pronto, la temperatura estará oscilando entre los 25 grados centígrados máxima de hoy. Martes 26. Miércoles 26 máxima. Jueves 20 grados centígrados. Lluvia por la noche madrugada. Viernes, vámonos hacia abajo a los 16 grados centígrados. Sábado 15 grados centígrados máximo, 6 la temperatura mínima. Domingo de 16 grados temperatura máxima, 6 grados la temperatura mínima. El sol sale a las 6 de la mañana con 16 minutos. El atardecer a las 5 con 45. Viento de 8 kilómetros por hora en la región Tijuana con San Diego. Estimado Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. En este lunes 28 de febrero. Recuerden que estamos en la semana número 9 de este año 2022. El último lunes de este mes número 2 de este año. Mesa Informativa. Ya son 17 años con información local, nacional e internacional desde el año 2005. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia. La salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás. Estamos en semáforo de color verde y el COVID-19 sigue presente. Vacunate. Odilon García, la voz de la noticia. Muchas gracias, estimado Julio. Bueno, efectivamente, tenga usted las precauciones igualitas que cuando comenzó la pandemia. Con esto vamos a poder combatir y vamos a establecer que el regreso a clase sea feliz para todos y nos mantengamos fundamentalmente sin mayor incremento en los contagios. Así, así de plano, así de fácil para todos nosotros. 52 Fahrenheit en este momento, temperatura ambiente. Llegamos a los 77 este día. 79 mañana, 79 igualmente el miércoles. Luego el jueves 68, caemos la temperatura. Por la tarde-noche lluvia. Una comprobación de la lluvia al 10% para la madrugada del viernes hacia los 25 puntos porcentuales. Máxima de 61. Sábado 59 Fahrenheit máxima. Domingo 61, la temperatura más baja la registraremos por la noche madrugada. Las mínimas de 43 Fahrenheit sábado y domingo de la próxima semana. Mientras, tendremos un promedio de 50 grados centígrados en la región tijuana con San Diego. Bueno, disfrute de este día soleado, mientras que nosotros le ofrecemos un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región. La República Mexicana, igual en el mundo, acompáñenos. Lista la información y para usted. Bueno, como le comenté hace unos momentos, a partir de hoy, lunes 28 de febrero, como hacía Julio Rodríguez, último lunes del mes de febrero, 2.300 escuelas de educación básica recibirán a más de un millón de alumnos en modalidad de clases presenciales luego de casi dos años del inicio de la pandemia por COVID-19. Bueno, regresarán también alumnos de las cuatro de 14 escuelas que conforman el sistema educativo municipal. Igualmente, prácticamente, bueno, así lo usted, toda la aula abierta para la recepción de los alumnos, excepto aquellas que hubiesen sido vandalizadas y no estaban en condición de la apertura. Esta mañana el presidente de México habló sobre, vamos, yo creí que jamás se atendería en la presidencia de México en una conferencia nacional, la especulación, la antiinformación o la desinformación, donde, dado a conocer la postura del gobierno de México respecto a la invasión Rusia-Ucrania, se generó un video meme en el que se acusa por parte del presidente ruso aparentemente a nuestro país y, bueno, se le declara hasta cierto punto las hostilidades, lo cual es totalmente falso. Es un video que yo traduje con un traductor sencillo que usted puede utilizar en su teléfono, donde en uno hablaba de los héroes de su país y en el otro hablaba prácticamente de la felicitación al presidente de México por llegar a ser el nuevo mandatario nacional mexicano. Nada que ver con la traducción que se puso ahí en letritas, son, yo consideraría en este sentido, engaña puntos suspensivos. Punto de cumplir la primera semana con semáforo epidemiológico en verde por primera vez en todo el estado desde que inició la pandemia en Baja California. Ayer se alcanzó los 610 casos activos por COVID-19, publica en su primera plana Punto Norte. Esta revisión que hacemos de los medios de comunicación en la frontera, Tijuana contará con tres puntos de vacunación activos en la ciudad, todos ellos abiertos desde las 8 de la mañana en modalidad peatonal. Muchas personas ya se vacunaron, felicidades, otros faltan. Hoy tendrá usted la oportunidad de hacerlo sin aglomeraciones. Pero hay contagios, Julio. 312 contagios han sido confirmados en Baja California por COVID-19. El registro de un descenso mínimo en los casos activos pasar de 659 a 638. Es un descenso al fin, pero 600 casos son muchos para mi ver. Por supuesto, los hospitales reportaron un total de 17 personas que murieron a consecuencia del COVID-19. Bueno, mire usted, hoy se informa que el día de mañana martes llegará la Primera Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en trabajos de campo en esta ciudad de Tijuana, después de recorrer el estado de Sonora. Los municipios de Mexicali y Tecate en Baja California estarán en esta ciudad de Tijuana. Por cierto, el periódico El Sol de Tijuana publica que pese a que han pasado 11 años de su desaparición, Olga Lidia Salazar de Poza Rica, Veracruz, ofrece 1.5 millones de pesos por encontrar a su hija Marlon Yvette Zampallo Salazar, que en aquel entonces tenía 20 años. La madre de la desaparecida comentó que desde entonces ha buscado a su hija en muchos lugares de la República Mexicana. Hoy prácticamente tendría 31 años de edad. En el diario Tijuana publicamos que bajarán los cobros por consumo de energía eléctrica, de acuerdo con Evangelina Moreno. Este será el principal beneficio de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que más importa a las personas de abajo, a las de a pie, de acuerdo con sus observaciones. Es pospuesto el cierre parcial hacia México en la Garita de San Isidro. El oficial supervisor del CBP, Javier García, informó que la actividad de construcción prevista para el lunes 28 de febrero del 2022 ha estado suspendida. La autoridad municipal informa que hoy, este lunes 28 de febrero, último día del mes de febrero, también es el último para que los contribuyentes reciban un 8% de descuento al pagar el impuesto predial 2022. Servicio de Administración Tributaria habilitó el prellenado de la información sobre los ingresos y gastos de las declaraciones provisionales y definitivas de todos los contribuyentes, sean personas físicas o sean personas morales. Nuestro medio de casa, Diario Tijuana, publica que alrededor de 250 encenadenses y turistas acudieron al primer día de carnaval cultural organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano, en coordinación con el Desarrollo Económico Municipal y Pro Turismo, allá en Ensenada, actividad importante turística de recuperación de la economía. Si usted quiere renovar su visa, cheque si la tiene ya a la mano, a ver si no ya se le venció, pero la fecha más próxima que aparece en el sistema del consulado americano es para el mes de diciembre del 2022, en virtud de dos vertientes. Uno, la gran concentración de solicitudes y dos, el gran rezago que ha provocado la pandemia alrededor de las actividades de este consulado americano, informó José Ramón Guerra Lizárraga, gerente general de Visa Fácil. Bueno, esta apertura de clases, mi querido Julio, tomó por sorpresa a muchos padres de familia que durante la pandemia no compraron uniformes. No, pues no vas a ir, ¿para qué te compren un uniforme? Pero ante la apertura, ayer domingo, ha abarrotado los puntos donde se venden el pants, el pantalón, la camisa polo, la de vestir. En fin, es parte de la realidad que vivimos después del paso, y ojalá nunca regrese esta pandemia. Este fin de semana, nosotros aquí, el sábado, le hablamos a usted sobre el rechazo a la violencia, al odio. Igualmente lo hizo el arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, durante este domingo, y habló precisamente para rechazar nosotros todo tipo de violencia en el mundo, al referir que el próximo miércoles es miércoles de ceniza, este 2 de marzo. Se celebra en momentos cuando la humanidad necesita tener conversión hacia la espiritualidad, hacia Dios. Dice Agencia Fronteriza de Noticias que no hay apoyo de los tres órdenes de gobierno para la casa del migrante en Tijuana. Es constante, como hace un año declaró el padre Patrick Murphy, director de este refugio, quien ha hablado fuerte en múltiples ocasiones, en virtud de la atención que dan a los migrantes y la poca colaboración de la autoridad gubernamental, sobre todo de carácter federal. En el 2021, Baja California captó 2.218 millones de dólares inversión extranjera directa, la mayor cifra de los últimos 20 años, dijo el secretario de Economía e Inversión, Kurt Honor, quien destaca que el Estado se posicionó como el tercero del país en captar más de este recurso, solo detrás de Ciudad México y Nuevo León. La violencia continúa incesante en esta ciudad tijuana. Desafortunadamente, se registraron distintos hechos de alto impacto en la ciudad, los cuales dejaron un saldo de dos personas muertas, un subjefe de la policía municipal herido por arma blanca, en tanto que en un hecho de tránsito murió un policía comercial. Familiares de Perla Araceli y Castañeda Chora solicitaron el apoyo de la comunidad para localizar a la joven madre de tres pequeños, quien fue vista por última vez el pasado 11 de febrero, cuando salió una cita en la zona del río. Agentes de la policía municipal evitaron que un hombre atentara contra la vida de su expareja, a quien llevaba contra su voluntad en un vehículo en el Corredor 2000, amenazaba con asesinarla usando un machete para después enterrar el cuerpo. Para potencializar el municipio como la capital mundial del off-road, el gobierno de Ensenada firmó una intención de acuerdo con las empresas Score International, Nora y Record, para la realización de diversas carreras fuera de camino. A nivel nacional, el periódico La Jornada publica que en la cabecera municipal de San José de la Gracia, en municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, un comando ejecutó a un grupo de personas que se encontraba en la entrada de un inmueble donde se llevaba a cabo un velorio. Extraoficialmente se informa de 17 personas muertas a balazos. La autoridad estatal, hasta el momento, no ha confirmado. Sin embargo, informa que se encuentra bajo investigación. Este fin de semana, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó por la mañana desde la base aérea militar número 19 el sábado. Fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Rumanía. Su misión, traer a casa a un grupo de mexicanos y sus familias que habrían logrado escapar de la guerra ucraniana. La Unión Europea cerró su espacio aéreo a toda aeronave rusa, decidió vetar los órganos rusos de prensa RT Sputnik y sancionar a Bielorrusia por su papel en la agresión militar rusa a territorio ucraniano, anunció este domingo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y finalmente, la agencia de noticias de Bielorrusia, Belta, el primer intento de negociar un alto al fuego, comenzó hoy, precisamente lunes, junto al río Pripart, en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. Mandamos muchas felicitaciones a todos los cumpleañeros de ambas Californias y a todos los que festejan su romástico, hoy, el día de su santo también, Rufino Justo Teófilo, Cayo Serapión Román y Basilio. Rufino, por cierto, de latín Rufus, de la familia Ruber, rojo, enrojecer, significa rojo, rojizo, pelirrojo, tras especializarse en el terreno de la designación de un valor positivo de la cabellera, se le incorporaron los significados de rubio y ensortijado. Rufinus se considera como una forma de diminutivo, lo que acaba de completar la gracia de este nombre. Su origen denota gran antigüedad, pues como la inmensa mayoría de los nombres, se trata de un sobrenombre o apodo, con el tiempo se ha convertido en nombre. Esta es la línea de nuestros apellidos, rubio, moreno, castañón, pardo. Esto ha hecho que mientras se haya conocido su significado, se haya mantenido su dificultad y su identidad también, porque resulta de alguna manera simpático. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Vamos ahora al paso de la humanidad a través de la historia. Con mucho gusto le diré a usted que en un día como hoy, 28 de febrero de 1525, es el aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, la bandera nacional debe izarse a media asta, muere torturado por los españoles. Nosotros tenemos un monumento a Cuauhtémoc, aquí en esta ciudad de Tijuana, dentro de los emperadores de nuestros ancestros. ¡Vamos! En 1881 muere Jesús González Ortega, general liberal, que triunfa sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Caculpan, en lo que se dio la Guerra de Reforma. En 1848 se proclama oficialmente la Segunda República Francesa, en la que se producirán grandes reformas, como la implantación del sufragio universal masculino y la abolición definitiva de la esclavitud. En un día como hoy, de 1916, fallece Henry James, escritor norteamericano, y en 1957 nace John Turton, actor norteamericano. Este es el Día Mundial de las Efemérides Raras. Se celebra el último día del mes de febrero, desde el año 2008. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia, ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad, de las denominadas raras, a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico, el tratamiento, y que a la larga esto garantice una vida mejor. Vamos entonces animando a todos los grupos de científicos, médicos, para que continúen con sus investigaciones en pro, en favor de aquellos que más lo necesitan aquí precisamente en esta, nuestra realidad. Bueno, decirle a usted que a partir de este lunes 28 de febrero del año en curso, 2,300 escuelas de educación básica recibirán a más de un millón de alumnos en la modalidad de clases presenciales, luego de casi, decíamos hace un momento, dos años, yo diría dos años ya, con las restricciones estas presentes de pandemia en nuestro territorio nacional, en esta zona del noroeste de México. Bueno, tal y como lo anunció la gobernadora del estado, Marina del Pilar, el secretario de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, señaló que el resultado del trabajo coordinado entre todos los sectores implicados, sector educativo, el sector salud, los propios sindicatos, los directivos, los docentes, los padres de familia, los alumnos, y bueno, ante la disminución de riesgos de contagio, se acordó que el escenario es favorable para reanudar las actividades académicas presenciales. Resaltó el titular del sector educativo que el ciudadano, los padres de familia, tendrán que cumplir con los requisitos que establece la protección si es que viajan, por supuesto, en su vehículo o bien en el transporte público. Así que, bueno, recordar que el cuidado de la salud es primordial en esta nueva fase del inicio que se cuenta con un esquema de vacunación completo en todo el personal educativo, docente, administrativo. Además, se están realizando fuertes jornadas de sanitización y limpieza en los centros escolares, contando con la participación de toda la comunidad educativa. Para ello, se provee a las escuelas del material necesario para retomar las actividades entre los que se encuentran kits de limpieza para la instalación de los filtros, la higiene dentro y fuera de las aulas, cubrebocas, jabón, gel antibacterial, entre otros. Se informa a los padres y madres de familia que previendo este cambio de semáforo a color verde, se trabaja de manera previa en habilitar las escuelas que estén en condiciones de recibir a los alumnos y aquellas que no las tengan, se trabaja para que en el menor tiempo posible se encuentren en condiciones adecuadas para el ingreso presencial. No se permitirá ni un solo, no correr ni un solo riesgo de situación que ponga en peligro la salud de los estudiantes. El secretario de Educación recalcó nuevamente que el uso del uniforme escolar para ingresar a la escuela no será obligatorio por el momento. El uso del uniforme escolar para ingresar a la escuela no será obligatorio. Los directivos de las escuelas ya están enterados de esta disposición en apoyo a la economía familiar ante el regreso presencial a clases. Claro, si usted puede cumplir, pues cumpla, por supuesto. Si usted puede mandar uniformado a sus hijos y es la regla, adelante, que bueno, si no tiene economía, bueno, no se preocupe porque no es obligatorio por el momento regresar con el uniforme puesto. Expresó también que están haciendo las gestiones pertinentes con el Instituto de Movilidad Sustentable para reordenar las rutas que sean necesarias y cuenten así con transporte público para el traslado a los planteles. Baja California cuenta con un total de 4,800 escuelas, 2,130 planteles corresponden a la educación básica con un millón de alumnos que regresan a clase presencial sumándose los que cursan los niveles de media superior superior y quienes iniciaron sus procesos desde el pasado primero de febrero. Así que, miren, la única manera de evitar las aglomeraciones en el regreso a clase es levantarse temprano, tener su itinerario y en la escuela por supuesto generar un plan de recepción de los alumnos. No puede ser a diestra y siniestra, todo el mundo ahí reunido en un punto de, además que puede convertirse en un punto de contagio. Mire, yo quisiera que aprendiéramos de los japoneses del pueblo chino que a sus hijos los dejaban prácticamente a una calle, algunos hasta dos calles, pues sí, porque hay seguridad alrededor de las escuelas, en fin. Bueno, pero nadie se aglomeraba justo en la puerta. Es un contrasentido pensar que yo tengo que llegar a la puerta exactamente para dejar a mi hijo. Y así 200 vehículos que traen a los niños a la escuela todos los días y en recoger a los niños en la puerta exactísimamente porque tengo miedo de que se vaya a perder, se lo vayan a llevar. Bueno, pues entonces es menester de la autoridad preventiva vigilar las escuelas. Y esto daría una sensación de puntos de seguridad en toda la ciudad. no es tan difícil enviar a la hora de la salida a elementos de las corporaciones policiacas y dividirse. en lugar de ser un turista en Tijuana la Guardia Nacional perfectamente puede instalarse ahí. Es más, hombres armados en el vehículo desarmados a pie ahí auxiliando en cada esquina dos. Cada vehículo trae por lo menos cuatro personas y si están comunicados. Bueno, son ideas en lo personal intentando que las cosas sean mejores. Son las siete de la mañana con 35 minutos una pausa está usted en mesa informativa. XCWX 1420 amplitud modulada 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 En el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan atún ancla en agua o aceite 140 gramos 8.90 jamón cocido bafar 50 rebanadas 39.90 cloro irling galón 24.90 ¡Qué barato! Vigencia al 3 de marzo La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud La vacuna es la mejor forma de protegerlos Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses personas con enfermedades crónicas mayores de 60 y embarazadas Por tu bienestar y el de tu familia vacúnense Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud ¡Y arrancan! Las trampas del chescolín detienen al erotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos sodio y azúcares que les dañan su salud Es un cierre trefinante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Currón y caminan! En el florido a barrotes y carnes con nuestros precios ¡Todos ganan! Filete de mojarra 89.90 el kilo Chuleta natural de cerdo 49.90 el kilo Papa russet a granel 16.90 el kilo ¡Qué barato! ¡Ah! Vigencia al 3 de marzo Esta es la actitud Neospa Persistir Resistir Y nunca desistir Esta es la actitud Neospa No bajar la guardia Continuar respetando la sana distancia Y seguir más que nunca todos los protocolos dentro y fuera del gimnasio Porque Neospa hacer ejercicio ¡Nos hace feliz! Neospa El gym de las torres Inscripción al 2x1 664-686-5462 Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el juego entre Mamey Canseco Capaces, profesionistas, deportistas, médicas, ingenieras, escritoras Comprometidas, solidarias, agricultoras, activistas, políticas, madres Mujeres ejemplares en el Día Internacional de la Mujer Platicaremos con la clavadista Paola Espinosa y con la escritora Gada Martínez Reflexionaremos con Olimpia Coral sobre la Ley Olimpia y en la música Eugenia León Fernanda Tapia y Sergio Bonilla Los invitamos este domingo 6 de marzo a la Hora Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato Para cuidarnos el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia Nos aplicarán gel antibacterial Solo tú tocarás tu INE la marcarán y te colocarán tinta indeleble Si quieres puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos une Información importante Atención Tijuana continúa la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 Vacunas disponibles para este lunes 28 de febrero AstraZeneca y Pfizer El biológico AstraZeneca es para el refuerzo para personas de 18 años en adelante sin límite de edad Primeras y segundas dosis para personas rezagadas El reactivo o la vacuna Pfizer es para menores que cumplan 14 años en este 2022 Además primeras y segundas dosis de 15 a 17 años Tres sitios de vacunación IMUS Piatonal Instituto de Movilidad Sustentable en el Floridon horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Centro de Salud Tijuana en Avenida Constitución número 1641 en la zona Centro Piatonal horario de 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde Unidad Deportiva Salvatierra Escuchó muy bien en la Unidad Deportiva Salvatierra a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde Acuda a aplicarse el biológico hoy lunes 28 de febrero y el COVID-19 sigue presente Vacúnate Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Nuestro Whatsapp para que usted mande su mensaje de voz de texto fotografías y videos 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Son las 7 de la mañana con 41 minutos efectivamente este lunes es el último día del mes de febrero nuestra ciudad de Tijuana va a contar con estos tres puntos que le acaba de mencionar Julio Rodríguez y hay que insistir la verdad es que los contagios siguen a la orden del día para que no se confíe por favor y bueno tengan en mente precisamente este tema personal de salud estará aplicando primeras y segundas dosis con AstraZeneca a mayores de 18 años en adelante y las dosis de refuerzo con el biológico de la misma farmacéutica también de 18 años en adelante en el caso de menores de edad habrá disponibilidad de vacuna Pfizer para jóvenes que cumplan 14 años este 2022 no tienen que tener los 14 años ya cumplidos simplemente con que vayan a cumplir los 14 años este 2022 con eso es más que suficiente así pues le comentaré a usted que en el caso de menores de edad habrá la disponibilidad entonces hasta los 17 de los 14 hasta los 17 años de edad los requisitos para poder recibir la vacuna presentar su identificación oficial de preferencia llevar impreso el formato de vacunación disponible en mi vacuna punto salud punto go punto MX o bien una pluma para llenar la hoja de registro y agilizar el trámite en el módulo en la jornada de este domingo se aplicaron 3.220 dosis de AstraZeneca 432 más de Pfizer para este lunes también habrá módulos de vacunación disponibles tanto en Mexicali en San Felipe en Ensenada en Tecate en Tijuana así bueno tenga usted en cuenta el horario de las 8 a las 2 de la tarde en los centros de salud 8 a 3 de la tarde en Tecate en el centro de salud de Tecate por ejemplo algunos tienen horarios diferentes para que tenga usted entonces a bien tener en cuenta este tema tan importante y bueno se aplica usted el biológico a punto de que cumplamos con el semáforo epidemiológico en verde por primera vez en todo el estado desde el inicio de la pandemia dice el periódico punto norte baja california alcanzó este domingo los 610 casos activos de COVID-19 es decir desde el primer día que cambió el semáforo epidemiológico el pasado lunes 21 de febrero hasta este domingo hubo una baja alrededor del 36% en casos activos de coronavirus la ocupación hospitalaria también se encuentra en uno de sus niveles más bajos más del 90% de las personas infectadas con COVID se recuperan en casa con síntomas leves y otro factor en común es que la mayor parte de las personas infectadas con el coronavirus tienen entre 20 y 39 años de edad por lo que autoridades hicieron un nuevo llamado para que se vacunen acudan por su dosis de refuerzo aunque los casos de COVID-19 continúan en descenso en Baja California contagiarse del virus es posible repito aunque vayamos descendiendo en los casos aunque tengamos semáforo verde aunque esté vacunado es posible que se pueda contagiar por tanto depende entonces de cómo se cuide usted en la utilización del cubrebocas la distancia para platicar por lo menos un metro con 50 centímetros para que usted lo tome muy pero muy en cuenta por favor oiga por cierto entre las notas importantes que le debo comentar a usted hubo un cambio mi querido Julio Auditorio por eso yo creo que es importante estar siempre pendiente de las noticias emitió la federación un cambio en el mecanismo para regularizar los vehículos chocolate en esta ocasión ya sin el pago a la gente aduanal elimina la federación el trámite con agentes aduanales digo usted puede seguir haciendo lo que se quiere con ellos no hay ningún problema pero el gobierno de México y ya le decía usted esté pendiente calma me parece que esto además genera confusión Julio porque si vas a sacar algo sácalo bien piensa en todo como de pronto abajo la marcha vemos que onda es como si usted fuera médico y llega un paciente tomes esto si no le sienta bien me avisa no pues está usted experimentando oh doctor me sentí peor fíjese que estaba tomando este otro medicamento si si eso pensé mire ahora vamos a cambiarlo por este otro suspenda 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 pues claro pues no es tu salud pues es lo mismo estaré siempre en contra de que no se planee como se debe como si fuéramos niños chiquitos se abre el decreto y fíjese ya pasaron muchos días y un número importante de personas ya hizo su trámite ya pagó a la gente aduanal bueno ahora resulta no me quejo de la modificación me quejo de que no se haya planeado desde el principio y bueno ahora podrá hacerlo usted sin intermediario usted solito usted solita el caso es de que en la edición vespertina del diario oficial de la federación publicado este domingo 27 de febrero ya en la tarde vamos ya cuando va terminando el fin de semana quien se va a fijar en eso nadie por lo tanto hoy es noticia se establece que los propietarios de vehículos podrán realizar los trámites de manera directa esto ante quien ante la autoridad fiscal ahorita le voy a decir a usted cómo lo va a hacer define entonces una nueva manera a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana repito Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México y con los gobiernos estatales para establecer los módulos de inscripción vehicular para que los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera lleven a cabo la regularización de los mismos cerca de su domicilio ese es el establecimiento de lo que dijo la autoridad federal ahora si no te pones en contacto autoridad federal con los estados oye voy a sacar este decreto para que pongas unos módulos ¿cuántos? pues no sé dependiendo del tamaño de tu población ponte unos veinte cincuenta pero pues yo le aseguro a usted que si ahorita le pregunto al estado ¿cuántos módulos y dónde vas a instalar? no, espérate espérate pues si ayer apenas se dijo ayer ¿no? este es este es el gran tema de la operatividad o de la gobernabilidad del funcionamiento de la administración pública pero bueno espérese poquito ahora para que reaccione la administración y diga bueno pues voy a poner aquí ¿qué personal vas a poner? uy pero si no tengo personal es que ¿de dónde voy a sacar otros? si ya todo el mundo está ocupado haciendo sus trabajos sus labores tal vez voluntarios de la universidad no lo sé pero este nuevo decreto implica toda una acción de los gobiernos estatales el decreto excluye a las agencias aduanales y cualquier otro intermediario para la importación de autos chocolate o bueno autos chuecos así se les puso chocolate porque son chuecos porque son metidos en contrabando sin pago ¿cuál es la manera elegante de decirlos? autos introducidos de manera ilegal a territorio nacional vehículos no regularizados bueno pues entonces ahora sin el agente aduanal sin intermediarios le otorga a usted un estímulo fiscal para no pagar otras contribuciones ¿qué quiere decir esto? caemos en esto el precio de importación se mantiene en 2.500 pesos más impuestos que se destinarán a través de la Secretaría de Hacienda a obras municipales de pavimentación oiga a ver en este párrafo yo diría oiga Autoridad Federal un momento se dijo que todo no parte del impuesto fíjese lo que dice el decreto el precio de importación se mantiene en 2.500 pesos más impuestos coma que se destinarán a través de la Secretaría de Hacienda a obras municipales de pavimentación el impuesto o todo ¿verdad? no voy a decir coma sino voy a decir punto el precio de importación se mantiene en 2.500 pesos más impuestos ok lo primero que surge es ¿qué impuesto? no y otra cosa para que exista un impuesto tiene que estar aprobado por la autoridad federal mexicana a través por supuesto del Congreso o que se va a crear un nuevo impuesto vacío el vapor impuesto de importación del vehículo confunde más yo preferiría que me dijeran son 3.000 pesos ah pues perfecto ya oye ¿qué impuesto se paga? no ya todo está incluido ah bueno gracias con permiso pero esto generaría que en un momento determinado como no sabemos yo no sé qué impuesto se va a cobrar pues tampoco sé el precio final si usted me pregunta son 2.500 ya regresamos ese precio sí ya no se paga el agente banal no entonces van a ser 2.500 no ¿cuánto va a ser? no sé ¿por qué? porque dijeron que hay un impuesto ¿cuál es ese impuesto? no sé ¿a cuánto asciende? no sé estoy leyendo usted el decreto que ayer salió por la tarde dice se refrenda el compromiso del Ejecutivo Federal a que el procedimiento de regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera cueste solamente a los propietarios la cantidad de 2.500 pesos eso dijo el presidente de México pero el presidente de México no se va a poner a a ver voy a redactar el decreto a ver lo voy a llevar ahora a los estados ahora voy a poner mi módulo venga si soy el presidente de México ya le dije que 2.500 oiga pero me cobran otra cosa no 2.500 pesos ya dije pues no o sea se tiene que apoyar en todo su aparato burocrático más el aparato burocrático de todos los estados del país para finalmente poder aterrizar en usted 2.500 pesos por los trámites que corresponden al gobierno federal por concepto de aprovechamiento único dice el documento aprovechamiento único bueno para realizar la regularización a que se refiere el decreto el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera debe presentar al registro se debe presentar en el registro público vehicular a través de medios electrónicos o módulos de inscripción vehicular instalados digo nosotros no los tenemos instalados aquí entonces nos queda nada más la presentación al registro público vehicular entonces primer trámite tenemos que ir ya sea a través de los módulos o a través del registro electrónico al registro público vehicular y ahí bueno prácticamente la manifestación bajo protesta de decir verdad en el formato que se anexa al decreto con los documentos que correspondan así como la constancia de pago del aprovechamiento de los 2.500 pesos y que realizara mediante el formulario múltiple de pago de comercio exterior que se encuentra en la siguiente dirección electrónica http dos puntos doble diagonal oma www.sat.gov.mx repito lo voy a publicar para que lo tenga usted ahí a la mano http www.sat.gov.mx luego diagonal aduanas portal diagonal páginas diagonal index punto html signo de gato signo de admiración diagonal mupea guión bajo formulario guión bajo múltiple si usted no lo alcanzó a leer yo se lo voy a publicar en en las diferentes diversos medios de diario tijuana.info y habrá oportunidad de que usted vea también directamente el decreto puede usted regresar el podcast de este medio de comunicación para volver a oírlo estamos en facebook y estamos también en diario tijuana.info http www.sat.gov.mx diagonal aduanas portal diagonal páginas diagonal index punto html signo de gato admiración cerrada diagonal mupea guión bajo formulario guión bajo múltiple una vez que el registro público vehicular reciba los documentos de forma inmediata los remitirá vía electrónica a la agencia nacional de aduanas de méxico y se tendrá por acreditada la importación y legal instancia en el país de los vehículos el registro público vehicular emitirá una constancia de inscripción la cual consta en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de la unidad para realizar el pegado del engomado el propietario del vehículo presentará físicamente el mismo por única ocasión en los módulos de inscripción vehicular que para tal efecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con las entidades federativas mediante la celebración de los convenios el decreto tiene vencimiento hasta el 22 de septiembre del año 2022 si me pregunta usted yo lo veo engorroso yo lo veo difícil complicado digo obviamente no para un servidor y si Julio me dice oye sabes que yo tengo un carro me pasas la liga si hay que está de aquí de esta cabina hacia allá pero para usted y aquellas personas que no tienen internet y aquellos que no saben utilizar el internet y aquellos que no tienen los documentos preestablecidos ya que no pues si necesita usted de alguien que le ayude a llenar el formulario por lo tanto yo le diré a usted si puede hacerlo verdad si tiene usted la capacidad de hacerlo pues adelante si no cuál es la alternativa que tiene usted que hacer esperar al módulo exacto esperar el módulo oye y el módulo ahorita ahorita lo ponemos oye el módulo ya ahorita vas a ver que si ya oye y el módulo ya va ya va ya va ya va estamos contratando personal estamos ahí viendo cómo nos vamos a organizar porque si la autoridad federal se organiza a través del decreto porque son muchas las instancias el SAT etcétera el número que muchas cosas entonces espero sinceramente que la autoridad estatal se ponga las pilas y ahorita con enorme vigor ya redireccione su presupuesto para la contratación de personas voluntarias o yo no sé y tengan ya listos sus módulos no quiero ser aguafiestas pero está otro tema también importante que no se ha considerado que es el smoke check el chequeo de la condición mecánica del vehículo y yo lo digo para que se facilite no para que Vivales diga no pues yo pongo rápidamente pongo mi módulo que mi compadre me dé oportunidad de ponerlo ahí y en todas partes yo soy el verificador pero que sea obligatorio compadre porque si no no van a venir conmigo bueno pues ahí tiene usted este tema ya le dije a usted que hay un cambio en el decreto bueno me mandan una nota que ayer yo vi me parece interesante de las pasarelas de Miss Universo a las guerra Anastasia Alena la reina de belleza ucraniana pues tomó las armas que por cierto allá en Ucrania es fácil conseguir un arma de alto poder si no hay ningún problema los aliados han dispuesto incluso armas y el presidente ucraniano que le decía a usted es un actor pero no actor porque esté actuando es su profesión Netflix lo lanzó a la visión de Europa cuando interpretaba un maestro de secundaria un maestro que luchaba por la democracia por la justicia y en esa serie de Netflix terminaba siendo el presidente ucraniano bueno de la serie a la realidad solamente hubo un paso así que el presidente de Ucrania de esa serie se impulsó para que lo conocieran los ucranianos y con su calidad de inteligencia política lo eligieran para ser su presidente bueno pues él es quien se puso el casco un chalequito chiquito antibalas pónganle de su tamaño hombre para salir a luchar también contra los rusos y Anastasia Elena ex reina de belleza de Ucrania hizo lo mismo pero ella hizo un lado las pasarelas para unirse y defender a su país en el ataque armado con Rusia dicen que muchos mexicanos se quieren alistar para estar en la unidad donde está la reina de belleza y hay muchos memes en ese sentido pero bueno esto es cierto la modelo atendió al llamado del presidente ucraniano Blodomir Zelensky y bueno este hombre pidió a la población se alistara para proteger a su país de una invasión rusa miles de hombres y mujeres han hecho frente ante las operaciones militares comandadas por Putin y fue así como la bella mujer quien es reconocida por ser una exitosa reina de belleza optó por dejar la corona para portar un casco para ponerse un traje militar utilizar armamento militar con el objetivo de defender su patria Anastasia Elena comenzó su carrera como modelo a los 13 años al participar en pequeños concursos locales allá en Ucrania la joven es una profesionista en marketing en gestión graduada por la universidad de Kiev y que tras recibir su título se mudó a Turquía para ejercer su profesión como gerente de relaciones públicas en el 2015 la modelo decidió abandonar su trabajo para retomar los cursos de belleza en donde logró ser coronada en el certamen Miss Grand International Ucrania y Miss Supra International Ucrania bueno aquí tengo el texto que publicó precisamente la reina de belleza Anastasia Elena en su perfil de Instagram no entiendo ninguna de las letras pues está en ruso pero bueno decirle que prácticamente su discurso es en ese sentido en el sentido de tomar las armas para defender a su país y muchos otros igualmente lo han hecho muchas mujeres también cabe señalar cabe decir con toda precisión que gran parte de las mujeres y hombres que hay en Ucrania tienen su profesión ah mira aquí está la traducción dice tips para el desarrollo de la personalidad uno de cinco compréndete y acéptate esto es solo el primero sino quizás el paso más importante para mejorar la vida y el crecimiento personal queda una serie de recomendaciones la reina de belleza que habría incluido precisamente dentro de su Instagram en una fotografía donde aparece ya con el arma a ver vean la traducción dice Miss Supra Supra Nacional nosotros somos todos somos Ucrania y ahí aparece bueno fundamentalmente con un casco ese sí de su tamaño para que vea un arma larga con mira telescópica cruzado en el en el pecho básicamente así como Pancho Villa bueno pues esos son los temas que están por supuesto ah me dice que la entreviste tendría que ir para allá no que venga para acá no hablo ruso lo único que sé decir es das narovia que significa salud salud muy drug que significa mi amigo y que más pues ya es todo con eso podré sobrevivir en Rusia no creo que no bueno pues ahí está dice que me dicen esto es un fenómeno social es un fenómeno antropológico sociológico sería bueno tener una entrevista con ella sobre todo nosotros que somos un país totalmente ajeno somos un país de paz yo creo que este conflicto el conflicto ruso que este fin de semana estuve analizando profundidad de verdad que nosotros como país debemos mantenernos totalmente neutrales ni calificar no tenemos suficiente conocimiento para calificar estos grupos neonazis que asesinaron y torturaron a rusos allá en Ucrania yo no los hacían en el mundo Tur yo no sabía ni de su existencia cuando me llamó la atención cuando Vladimir Putin dijo desarmar y desnasificar Ucrania yo dije desnasificar este cuate está hablando de 1940 se fue al pasado pues no hay un presente muy subrayado de jóvenes supremacistas ucranianos que han ido en contra de las ideologías rusas y por supuesto que han molestado la opinión pública rusa allá en esta zona la zona de Donbass que incluye dos países por ejemplo es una zona que ha buscado su independencia reconocida básicamente por los rusos pero vamos dentro del tema de las sanciones también hay que decirlo claramente y se lo dije en este programa el presente Putin no solamente es inteligente reconocido por algunos grandes contemporáneos sino lo es realmente esto de establecer RT Rusia television eso de mantenerla es mantener el mensaje de los rusos o particularmente de Vladimir Putin en el mundo y en el mundo de habla hispana es generar en este caso afinidades con el pueblo ruso y hoy tener un vocero para hablar de la guerra lo cual antes no tendría usted oye un ruso no entiende nada oye un estadounidense pues más o menos si es que usted habla inglés pero tenemos más acceso desde luego a a esta a este idioma el idioma inglés que obviamente a un idioma ruso sin embargo la televisión rusa hecha totalmente en español nos permite conocer Sputnik que también es un medio serio igualmente nos permite conocer qué está pasando en esta zona tener dos versiones bueno pues esos dos medios han sido cancelados completamente por la Unión Europea están vetados para que no metan ideas en su sociedad yo por eso le digo a usted nosotros como país de paz mejor totalmente al margen ojalá ojalá y lleguen a un acuerdo del cese al fuego y que se respeten los acuerdos que previamente ya se tenían en esta zona de conflicto bueno yo continúo con información local además de recuperar la soberanía nacional de los recursos energéticos en nuestro territorio el principal beneficio de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador será la reducción de cobros por el consumo del servicio esto lo señaló la diputada Evangelina Moreno anfitriona en la asamblea informativa sobre la iniciativa de reforma eléctrica a la que asistieron más de mil personas puntualizando que ese beneficio es el que más importa a las personas de trabajo en ese sentido ponderó una de las reformas torales en esta materia es la de carácter institucional la cual marca que el servicio de energía eléctrica es un derecho humano esto permitirá que no solamente la comisión federal de electricidad sino también la IP tengan consideraciones con los consumidores de servicio habitacional respecto a la participación del sector privado Evangelina Moreno dijo que con la reforma deberá seguir siendo en el 46% la comisión federal de electricidad 54% de tal manera que se mantenga el dominio de nuestros recursos el estado tenga el dominio de nuestros recursos que sea el gobierno mexicano quien determine las condiciones bajo las cuales deberá regirse la IP en el sector energético por ejemplo subrayó que el litio que abunda en nuestro país sobre todo en las dos Baja California en las dos Californias Baja California Norte y Sur o Baja California Baja California Sur es uno de los minerales más codiciados en el mundo es y será el patrimonio nacional y por tanto su extracción y uso del territorio mexicano son regidos por el estado mexicano es un tema importante subrayar en este sentido y bueno no quiero echarle más fuego a la hoguera pero cada vez que hay algún energético importante o algún mineral o materia prima surgen las luchas de carácter político y económico ya de por sí tenemos luchas en el estado imagínese usted hoy con la información que se ha hecho pública respecto a que nosotros tenemos aquí litio y es un material además estratégico bueno pues ahí está yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque eso también liderea el tipo de política que tenemos alrededor la información dice que el servicio de administración tributaria habilitó el pre-reñado pre-rellenado de la información sobre los ingresos y gastos de las declaraciones provisionales y definitivas de todos los contribuyentes estas sean personas físicas o morales esto lo indicó el licenciado Jorge Alberto Piquet quien comenta que el objetivo del fisco federal es generar una sencilla determinación de los impuestos el SAT está buscando facilitar el llenado de la declaración de contribuyente reducir el tiempo la realización de los cálculos del pago de impuestos de ahí que se dio a la tarea de pre-rellenar los datos como información de ingreso y gasto así como de pérdidas fiscales y coeficientes de utilidad el abogado fiscal señala que el pre-rellenado de las facturas de ingresos y gastos únicamente está la información de las facturas con método de pago en una sola exhibición por lo que el contribuyente puede complementar de manera manual la información dentro de la misma declaración los contribuyentes pueden incluir datos como facturas con método de pago en parcialidades o diferido y notas de crédito o alguna disminución de ingresos aquí entre nos digo la verdad me puse a investigar sobre este tema y si usted llena sus facturas a diestra porque muchas personas son personas físicas con actividades empresariales y bueno tienen un contador que les apoya para llevar su contabilidad si usted llena su factura así como Dios le dio a entender puede tener graves problemas voy a poner un ejemplo digamos que pues yo hago donas y Julio me dice 100 donas ah como no toma 100 donas y me dice mi factura si como no le hago su factura a nombre de Julio Rodríguez pum pum ya salió su factura y no me paga pero yo sé que me va a pagar pero no me pagó al momento porque el siguiente mes me das otra 100 si como no es más cada año todos los meses durante el año me vas a dar 100 yo que tengo en este sentido pues ya tengo un muy buen convenio que me asegura mi producción y yo como veo a mi cliente con todo cariño y respeto no no le voy a decir oye te las di págame no me voy a esperar que es lo que hacemos muchas personas ok ya que paso mi diluido como vamos no pues ya ya te los entregué ya se los digo muy bien la factura ya te la mandé ok hay para decir la contabilidad que te paguen si como no y me la pagan hasta el siguiente mes bueno por el simple hecho de hacerla así a diestra y siniestra sin ponerle que no me la pagó o más bien la opción es en este sentido crédito ¿verdad? no es pago o ponerle pago diferido le ponen tipo de pago usted le pone contado pero no le pagó entonces usted tiene un problema porque el sistema entenderá que usted si recibió el dinero pero el dinero no entró a su contabilidad porque todo está amarrado y en el banco dice bueno este señor que hace donas nos está engañando porque dice que le pagaron y no está el dinero y luego aquí sin factura le ingresó dinero pues que pasó usted no va a poder ir al algoritmo y decirle mira lo que pasa es que mi cliente es muy buen cliente tarde o temprano me paga a veces se retrasa hasta dos meses entonces pues yo le doy su factura porque así me lo pide y después me lo va a pagar o sea el algoritmo le va a decir que no no usted no recibió dinero y dijo que lo recibió y al siguiente mes recibió usted dinero y de donde lo sacó ah pues es del mes anterior el algoritmo le va a decir que ese es ese es el punto digo el sistema de administración tributaria en su programa de impuestos que si usted busca un programador era pequeño hoy es un monstruo enorme porque son muchas las muchas circunstancias que se dan alrededor de esto entonces bueno pues la verdad es que asesórese muy bien no diga ya no es tu contador no claro que sí porque usted está trabajando en su en su labor y no se va a poner a leer leyes misceláneas cambios modificaciones le digo pues yo yo creo que que usted y yo ante las reglas no tan bien establecidas pues corremos un riesgo así de fácil hoy nos dice el el fiscalista piquet usted puede utilizar este sistema para personas morales y físicas y muchas personas dicen no espérate pero como no o sea pero como lo voy a hacer y que va a implicar esto por tanto yo le pido que tenga usted mucha precaución en el manejo de sus dineros en el manejo de sus recursos este lunes 28 de febrero por cierto es el último día para que usted reciba un 8% de descuento en el pago del impuesto predial así se estableció en las fechas límites para este mes de marzo el descuento será solamente el 5% y luego el 3% adicional para quienes lo paguen en línea en el portal oficial del gobierno municipal en Ensenada que es www.ensenada.gov.mx cabe hacer mención que muchos contribuyentes ya hicieron su pago otros definitivamente no y otros se han estado rezagando la modalidad de pago vía internet es la que más ha aumentado de manera considerable en los últimos años tan solo en el mes de enero y febrero de 2020 se saldaron 2.530 cuentas y en el 2021 un total de 9.174 cuentas mientras el año van 12.273 cuentas pagadas en línea el pago en línea se puede realizar durante las 24 horas del día mientras que para quienes prefieren hacerlo en persona pueden acudir a la caja recaudadora más cercana en el sentido las cajas de la caja de la caja municipal en encenada abren a partir de las 8 hasta las 17 horas mientras que las ubicadas en la estación central en la dirección de seguridad pública abren de las 24 horas del día también se brinda la opción de pagar con tarjeta de crédito a 3, 6 o 9 meses sin intereses que yo todavía ese tipo de cosas no lo entiendo muy bien Julio pagar a 3, 6, 9 meses pero bueno vamos a la línea telefónica vamos con el diputado federal Héctor Mares a quien le agradezco muchísimo el contacto que tiene con la población aquí en Baja California y desde luego lo hemos seguido muy de cerca en las sesiones de congreso unas kilométricas otras más sencillas por ahí subió una diputada con un sombrero muy folclórico por cierto las protestas de los compañeros de medios muy activo ha estado el congreso diputado muy buenos días muy buenos días soy Don te saludo a la cabina a tus dones como dices pues muy activos como siempre muchísimas gracias bueno primero que nada preguntarle al diputado Héctor Mares cuál es la postura del propio congreso digo nosotros somos un país de paz ya se le ha preguntado al presidente de México ante este conflicto allá que nos podría llegar a repercutir en temas de las gasolinas este día en la reunión mañana del presidente de México se habló de una estabilidad en el precio de la gasolina sí bueno pues primeramente el tema humanitario verdad este hemos visto pues un llamado al igual que el ejecutivo a que se busquen por la vía diplomática por los acuerdos y no se llevan a esos extremos en las guerras que estiman tanto a la humanidad en cuanto a la economía pues efectivamente este tiene como consecuencia puede haber altibajos el precio de los rígidos disparados a veces ese tipo de situaciones en países productores como México pues de alguna manera incrementan los precios pero sí hay una pues medida que se está tomando junto con la Secretaría de Hacienda para lograr esa estabilidad que bien comentas bueno hay un tema muy polémico sobre las declaraciones del ministro Saldívar que digo dicho sea de paso en la separación de los poderes esto no implica que tengamos una opinión respecto al particular ¿qué opinión le merece? hay varios medios de comunicación que están publicando respecto a su declaración sí mira yo hago una declaración pues muy grave muy delicada se habló de una intromisión de Estado de un poder a otro poder ese tema se discutió la semana pasada en la Cámara y estuvimos presentes de hecho se llegó a proponer tanto por el grupo parlamentario de Morena y como el partido de trabajo crear una comisión para investigar que tanto alcance ¿verdad? entre otras cosas el hecho que el secretario de Gobernación entonces Saldómez Mon haya utilizado palabras como para eso no te pusimos que es contextualmente lo que dijo el ministro y a lo que le contestó fue una propuesta no fue un hombramiento como el mismo secretario de Estado incluso fue grave porque comentó el ministro que había pedido a su secretario que dejara bajo llave su dictano y que si no llegaba él al día siguiente lo hubiera conocer a los medios y al mismo que no de la Suprema Corte entonces sí fue muy delicado obviamente sucedió algo que sabíamos por años que esta forma de nombrar conternas a personajes o instituciones suportamente autónomas pues obviamente van los como se dice los dados cargados por eso es que vamos a entrar en el tema también de la reforma electoral porque los consejeros son propuestos mediante acuerdos de partidos nombrados y bueno pues ahí está el resultado la otra pregunta que hacían los que no les gustó porque hasta ahorita porque el ministro tardó tanto mal porque no había garantías de libertad es correcto hay una libertad que en ocasiones se excede pero sin embargo bueno son los costos de la libertad preferimos algún exceso que obviamente son infamaciones a mantener en la cuarta la libertad de su decisión entonces si fue algo delicado el tema no ha concluido se propuso no crecen de esa comisión porque pues sí es grave sobre todo porque quedaron 40 millones de víctimas inocentes y que no hubo castigo a los guarderos responsables porque el dictamen del ministro hablaba de responsables tanto en el seguro social los funcionarios de aquella época como de los propietarios de esa guardia entonces si hay dificultad de acuerdo al dictamen del ministro bueno pues no cabe duda que estamos viviendo momentos de democracia en la cual bueno todos podemos tener un punto de vista pero sí fundamentalmente hay más información mucho más información que antes mucho más libertad de expresar las cosas sobre todo en los diferentes poderes y esto habla de una construcción cada vez mejor para nosotros digo pues aquí en Baja California tenemos muy pocos años de constituido el estado a comparación con el centro de la república mexicana pero bueno pues esto habla de que no debe haber no debe existir odios digo no sé la opinión que le merezca diputado pero cada quien puede hablar en su momento lo que diga eso sí como dice el presidente México sin mentir sin desinformar que es un importante diputado Héctor Mares y así es y también siguiendo los trabajos del legislativo de compartir el compartir el auditorio el día de hoy se llevará en un momento más el último foro de parlamento abierto en el tema de la reforma eléctrica un ejercicio democrático de apertura que fue el acuerdo cuando entró la iniciativa del ejecutivo para la reforma del 25 del 25 del 25 del 28 constitucional donde la intención de regresar al estado el gobierno no es autónomo es del pueblo a regresar en el control México de la federación distribución comercialización de la energía eléctrica y obviamente hay una legislación privada déjame decirte que los actuales concesionarios como si la rola no quisieron asistir no quisieron dar su verdad en un parlamento abierto en un foro donde no hay ningún tipo de restricción que han decidido lo que gusten llevar el material que gusten hacer preguntas y respuestas y no fueron sin embargo el acuerdo con los grupos parlamentarios que al final era después de recoger todas estas opiniones a favor y en contra ya podrían resultar en condiciones de llevar el debate a la comisión sobre todo varias comisiones es energía es gobernación impuestos constitucionales y por supuesto no hay un ambiente entonces entre los tres comisiones vamos a a ver todos estos temas ya se encontraron la voz y también y lo fue de acuerdo en la junta de convención política para que pudiera pues hacer un debate bien cosa que no se hizo en 2013 que se hizo atrás y teníamos el invierno y después como bien lo sabes de que se encontró una reforma constitucional en la Cámara de Diputados que tuvo una o en goleamente el Senado y al final se logra se turna le damos 17 estados congresos en aquella época lo hicieron en 89 horas en la comunidad aquí también la idea es que los diputados locales hagan difusión de esta iniciativa y pues la gente intentará porque pues si como el presidente dice pero tiene que ver que no hay una teme si la reforma es positiva porque además lo es no creo que a cualquier americano que le pregunte y el mexicano y que está tienta porque también tenemos un equipo que no no creen la página no creen más en el extranjero si prefieres que el control de la CFE lo tenga el Estado mexicano o lo tengan países extranjeros pues grandes temas que tenemos en la agenda de los diputados federales y del país en general diputado doctor mares háblenos de esta condecoración no se me puede pasar de largo la condecoración de investidura honorífica doctor honoris causa que recibió por parte de la academia jurídica de baja california la fraternidad y solidaridad jurídica este 20 de febrero de acuerdo con lo que tengo aquí en mi agenda es una condecoración e investidura honorífica que la verdad pues es un gran galardón para todos aquellos que lo conocemos doctor honoris causa en la segunda generación la verdad muy agradecido con la academia jurídica porque bueno pues hicieron ellos una evaluación en los años los trabajos que hemos hecho en los congresos es la tercera vez que tengo la oportunidad de participar en general los trabajos y pues se los aprecio es una responsabilidad como se nos dije lo vamos a honrar también llevándolo a lo social que también es parte de nuestro conocimiento y bueno pues honrarlo y agradecerlo porque pues es muy honorable gracias por comentarlo no pues ahora voy a tener que decirle en lugar de diputado doctor verdad porque la verdad ahí está y es así hay que presumirlo cuando lo tenemos porque no no cualquiera llega a esta capacidad yo siempre he dicho que cuando uno estudia una licenciatura luego una maestría y llegar a un doctorado es en el conocimiento pleno y el dominio de la materia así que las cosas son más sencillas de explicar se tiene más paciencia necesitamos muchos doctores aquí precisamente en esta nuestra república mexicana diputado adelante le escucho si no amigo muchas gracias ya que vamos a entrar al foro tengo que prepararlo pero te aprecio mucho y te mantení informado mañana mañana tenemos pleno ya tu institución general de la cámara y te comento como les comparto la información de los temas a tratar agradecido como siempre mandamos fuerte abrazo gracias por el contacto con la sociedad aquí en Tijuana gracias y muy buenos días bueno pues ahí tiene usted el diputado federal Héctor Mares hoy doctor Héctor Mares nombrado doctor honoris causa y que digo la verdad cuando lo digo lo menciono en serio no estoy en contra de que personas sin conocimiento alguno por el simple hecho de ser mexicano lleguen a ser diputados o incluso senadores pero nos ha costado mucho trabajo que entiendan los temas que aterricen en la necesidad social la verdad es muy difícil ya cuando usted tiene un doctorado conozco muchos doctores en ciencias por ejemplo usted entiende mejor las cosas tiene una madurez para poder conducir las élites de la política 8 de la mañana con 30 minutos una pausa regresamos está usted en mesa informativa xcwx 1420 amplitud modulada en el florido abarrotes y carnes con nuestros precios todos ganan naranja valencia 13.90 el kilo menudo de res 69.90 el kilo paleta de res rancho del tío 139.90 el kilo que barato vigencia al 3 de marzo panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california dos tazas de raticida ¿raticida? una taza de gasolina ¿gasolina? remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas ups creo que se nos pasó la mano de acetona si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 en México el sol sale para todos buscando el bienestar de la gente en el PRD creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona porque queremos que todas y todos vivan mejor impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto exigiendo servicios de calidad en educación salud y vivienda eso es un México más justo y con la participación de todas y todos podemos hacerlo el sol sale para todos PRD en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan atún ancla en agua o aceite 140 gramos 8.90 jamón cocido bafar 50 rebanadas 39.90 cloro irlim galón 24.90 que barato vigencia al 3 de marzo en funerales san gabriel tenemos 33 años honrando la vida de tus seres queridos realizamos con amor y respeto nuestros servicios de cremación con el equipo más moderno de la región velación velación con cremación cremación directa traslados nacionales e internacionales que ofrecemos los mejores planes de previsión para esos momentos que son solo una parte de la vida funerales san gabriel una funeraria cerca de ti siempre 664 684 9621 el mafioso el narco el cocinero la buchona el dealer la mula lotería no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada la influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud la vacuna es la mejor forma de protegernos acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses personas con enfermedades crónicas mayores de 60 y embarazadas por tu bienestar y el de tu familia vacúnense secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa y el de tu familia y el de tu familia La sola mención de Son exactamente las 8 de la mañana con 34 minutos 8 con 34 Agradezco mucho a mis amigos que Envían información De primera mano Información cruzando el Atlántico Que establece Que el presidente Blodomir Zelensky Estaría pues ya Prácticamente en posibilidades De presentar su Podemos, a ver, no quiero calificarlo De alguna manera, sino Básicamente la rendición Que permitiría en este sentido Un cese al fuego Le agradezco mucho A mis amigos en este sentido Este Envío de información Que bueno, para poderlo leer Este lo reconozco Está prácticamente en alemán No, yo no hablo alemán Uno de los idiomas que más se habla De manera seria Allá en estos continentes Es precisamente el alemán Yo no Lo domino Entonces Es complicado para mí Pero para eso tenemos los traductores Bien, el traductor dice que el presidente Blodomir Zelensky Y mi medio es Sputnik Envió a la embajada china En Kiev La noche del 25 al 26 de febrero De 2022 Para tener un marco Una propuesta de alto al fuego El Kremlin Inmediatamente dio a conocer Sus términos El arresto de todos los nazis Que ese es un punto Medular Le decía usted Yo no los hacía ni en el mundo Bueno, arresto de todos Los nazis Especialmente El asesor militar Dimitro Yarosk Eliminar todos los nombres De calles y monumentos Que glorifican Los colaboradores nazis Durante la segunda guerra mundial Estefan Bandera Por ejemplo Bueno En cuanto a la operación Bueno, dimitir las armas Por supuesto La operación militar especial De Rusia En Ucrania No guarda relación Con lo que dicen Los medios atlantistas Como en toda la guerra Los grandes medios Están Fundamentalmente Manejando otra información Así que Bueno, pues nosotros Tenemos información De una y otra mano Me parece importante No perder el contexto No perdernos En el contexto De esta guerra Donde yo considero Que todos Excepto algunos Que tienen intereses Económicos importantes En el mundo Todos nosotros Queremos la paz Alrededor de 250 Ensenadenses Y turistas Acudieron al primer día De caravana cultural Organizado por El Instituto Municipal De Cultura Y Desarrollo Humano Esto en coordinación Con Desarrollo Económico Municipal Y Pro Turismo Durante el acto Inaugural La titular De este Organismo Destacó Que se abrió Esta actividad cultural En el marco Del carnaval De Ensenada Tras la cancelación De las Fiestas De Ensenada En representación Del alcalde De Ensenada La subdirectora Del Centro Social Cívico Y Cultural Rivera Agradeció A los Y las Ensenadenses Por su presencia Destacando Que la región Se ha distinguido Por actividades Como este primer Carnaval cultural Invitó Invitó La comunidad Local Y también A los turistas A disfrutar De la fiesta Que continuará Durante el fin de semana Continúa hasta el domingo En la calle Primera Y Blancarte En espacio Que cada fin de semana Se convierte En un área Peatonal Para la población Que está renovando Visa La fecha Más próxima Que aparece En el sistema En el consulado Americano Es para el mes De diciembre De este 2022 Esto lo informó Básicamente José Ramón Guerra Lizárraga Gerente general De Visa Fácil En ese sentido Dijo que hay Algunas ocasiones En que se abren Fechas Y que ellos Se encargan De monitorear Para adelantar La cita Además De que para quienes Nunca han tenido Visa Se les extravió O fue robada Las fechas disponibles Están hasta octubre Del 2023 Informó que Visa Fácil Apoya en la relación De trámites Con pasaportes Americanos Líneas Sentry Doble nacionalidad Asuntos de inmigración Todo lo relacionado Para quienes desean Viajar a Estados Unidos Con visa de trabajo Turista Deportista De artista Y bueno Refiere que Antes de que se Dejara de cruzar A la Unión Americana Para llevar a cabo Viajes no esenciales Era poca la afluencia De personas Tramitando sus visas Una vez que se reabrió La frontera A dichos viajes Hubo más trabajo Además de que Cuando cambió El semáforo epidemiológico A naranja Se redujo la afluencia Con el cambio A verde Dijo que para Bueno Parece Que se está normalizando Además dijo que Por la experiencia Por lo que se ve Al parecer El consulado Está atendiendo Más solicitudes De visa Actualmente Así que bueno Pues ahí tiene usted Este tema Que me parece importante Largas filas De padres de familia En otro tema Largas filas De padres de familia Se formaron Este domingo A las afueras De comercios Que venden uniformes Y es que Este regreso A clases Desde luego Es Pues a muchos Los toma Con los dedos En la puerta No No se esperaba En un momento determinado Digo algunos Ya lo habríamos Estado sugiriendo Es importante Que se reactive La actividad económica Es importante Que haya estímulo Para la gran empresa Para aquellas empresas Que dan trabajo Es el momento De recuperar Nuestra economía No No tenemos tiempo Para la crítica Sino para retomar El hilo económico De la frontera Así que bueno Pues yo le comento Hoy en esta mañana Que básicamente Por el regreso A clases presenciales Este lunes 28 de febrero Pues bueno Tome usted Sus precauciones Igualmente Tengo un reporte De que En las peluquerías Llevaron este fin de semana De emergencia Al chamaco A cortar el cabello Porque se lo dejó crecer Muchos de ellos Y bueno Pues ahí tiene usted Las niñas también Por supuesto En el cuidado Desde luego De su persona Pero Básicamente En este semáforo De color verde Por ejemplo Ricardo Ruiz El propietario De una de las tiendas De uniformes De mayor popularidad En la ciudad Dijo que esto Beneficiaría a la economía Después de casi dos años De actividad comercial Que se deprimió Por la aparición De COVID-19 Muchos empresarios Sobrevivieron Otros más Tuvieron que cerrar Bueno A los que sobrevivieron Es a los que hoy Tenemos que apoyar En un cambio radical De nuestra concepción De la política económica Porque ellos A su vez Dan trabajo Ponga usted Como ejemplo La construcción Vertical Tiene un número Impresionante De trabajadores Y olvide usted Dice Ah sí Usted puede decir Son albañiles No Hay de todo tipo El carpintero Aquel que es El especialista En las tuberías En las llaves Aquel que son especialistas En la colocación Por ejemplo De la Mampostería Del Tile Vendedores Además de Alto nivel Publicistas Es toda una cadena Enorme Que requiere del apoyo No No estamos En este momento Para dejar de apoyar Nuestros sectores Cualquiera de estos Es muy importante Bueno Son las 8 de la mañana Con 42 minutos 8 con 42 minutos Aquí en la ciudad de Tijuana Decirle que el arzobispo De la arquidiócesis De Tijuana Francisco Manuel Barrón Hizo un llamado Este domingo Para rechazar Todo tipo de violencia En el mundo Al referir Que el próximo Miércoles De ceniza 2 de marzo Se celebra En momentos Cuando la humanidad Necesita tener Conversión Hacia Dios Hacia la espiritualidad Para desterrar Todo tipo de Divisiones Que rayan Injustamente En la guerra Lo cual perjudica No solo una Sino miles de personas Y diríamos A toda la humanidad Hago el llamado Para que nosotros Desde nuestra trinchera Nos encontremos Donde quiera Que usted se encuentre Rechacemos Todo tipo De violencia Como quiera Que sea Y bueno Mencionarle A usted Que este tipo De regreso De la violencia A nuestro Territorio mundial Porque es nuestro Por supuesto Nos pone en riesgo También a todos Dijo El arzobispo Que la ceniza Es un signo De conversión Y con este Da inicio El tiempo de cuaresma Que son 40 días De oración Penitencia Purificación A fin de llegar A plenos De la pascua La celebración De Cristo resucitado Anunció Que el miércoles De ceniza Él celebra La primera misa En la catedral De Nuestra Señora De Guadalupe La cual se realizará A las 7 con 30 minutos Indicó que la población Se puede acercar A la catedral A la hora que desee Hasta muy tarde incluso Y en las parroquias Serán distintos horarios También dijo Que en el caso De que algunos No puedan acudir En su casa Pueden hacer acto De arrepentimiento De sus pecados Puede hacer Una lectura bíblica Rezar Si quieren Una oración Que les agrade El arzobispo Informó Que la misa Que celebra En la catedral Será ofrecida Por el descanso eterno Del obispo De Mexicali José Isidro Guerrero Además de que El papa Francisco Lo nombró Administrador apostólico De la diócesis de la diócesis De dicha ciudad En lo que se designa Nuevo obispo Asimismo pidió Su oración A la población Por el descanso eterno De Guerrero Macías Por la diócesis De Mexicali Para que Dios Lo ayude En esta Encomienda Nueva Digo No sé usted Pero en este sentido Si comentarle Que mientras Ha ido perdiendo Terreno Paulatinamente La iglesia católica Y en general Todos los cultos Creo que hemos ido Hemos ido viendo El deterioro De nuestra capacidad De ética y moral Hoy por cualquier problema Ya se hace una guerra Le decía usted Anteriormente Como un gran filósofo Define la guerra La guerra Se trata de que Hombres que no se conocen Hombres jóvenes Que no se conocen Lleguen a matarse Sin odiarse Mientras que Hombres viejos Que se odian Llegan a vivir Ordenándoles a estos Entrar a la muerte Es una conceptualización Totalmente real Es cierto Bueno pero el tema De la guerra Y el tema De la controversia Y de los Grandes problemas Que se tiene Actualmente En nuestra nación Derivan Fundamentalmente De la falta De entendimiento De la falta De Vamos Diálogo Hoy se tiene Un conflicto Y usted Quiere dialogar Y las Otras personas Quieren resolverlo O a golpes O a insultos Es impresionante La incultura Es aplastante Es avasallador Y sabe usted Tenemos que rebelarnos En contra de eso No levantándonos Con las armas Dijo Alguna persona Algún niño Le preguntaba A su papá Y le decía Papá Y si Y si matamos A todos Los malos Que quedaría Pues quedaríamos Como asesinos Ese es el punto Esa es la condición No podemos entrar También a esa violencia Que nos invitan Cotidianamente Bueno Mire usted El tema Medular Entonces Es Que la iglesia Cada vez Tenga Sus espacios Que recobre Su carácter Formador Que ha tenido Por muchos años Ético Moral Espiritual En tanto Que el estado Por supuesto Y nosotros Hacemos Lo que nos Corresponde Ya aterrizó El avión De la fuerza Aérea En Rumania Fuerza Aérea Mexicana Allá aterrizó Allá en Rumania Para repatriar Los mexicanos Evacuados En Ucrania En torno De las 7 De la mañana El Boeing 737 Militar Aterrizó En el territorio Rumano Se espera Que los Conacionales Lleguen a México Este miércoles Y bueno Luego de hacer Una escala En Canadá E Irlanda El lunes Se aterrizó En Bucarest Allá en Rumania El avión De la fuerza Aérea Mexicana Destinado para Repatriar A los Conacionales Desplazados De Ucrania A raíz Del conflicto En Rusia En torno A las 8 De la mañana El Boeing 737 Militar Aterrizó En el territorio Rumano Donde fueron Trasladados Al menos 25 mexicanos Provenientes De Ucrania Este grupo De mexicanos Conformado Por familias Mixtas Ucranomexicanos Pertenece En la ciudad De Siret Frontera Con Ucrania Donde han Permanecido Desde hace Cuatro días De los que Se espera Su regreso El miércoles 2 De marzo El embajador De México En Rumania Guillermo Ordorica Es quien Se encarga De la brigada En apoyo A los Conacionales Y aún Trabaja De la mano Con la embajada En Ucrania Para poder Evacuar Al menos A unos 80 paisanos De acuerdo Con las autoridades Aún Hay varios Conacionales En Ucrania Que no han Podido Ser evacuados De lugar Debido a las Restricciones Sin embargo Se informó Que la embajada Ya les tiene Ubicados Y bueno Quien da a conocer Precisamente esto Es Marcelo Brad Casobon Quien menciona Específicamente Ya aterrizó El avión De la fuerza Aérea mexicana En Bucarest Operación En curso Mañana Esperamos el arribo De más familias Evacuadas De Kiev Las embajadas En Polonia Rumania Apoyando A Olga García Guillén Embajadora De México En Ucrania Como lo construyó Y como lo dijo Y como lo instruyó El presidente De México Presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno Pues cuando está Un conflicto De esta naturaleza Yo he conocido Personas que han estado En medio de un conflicto Le mando un saludo Hasta el cielo Por cierto A nuestro Gran Gran amigo Ex delegado Del Issste Cali Del Issste Perdón Del Issste Aquí en la ciudad Tijuana George Webb O George Webb George Webb Que en paz descanse Un hombre que conocía Perfectamente el tema Un hombre Que hablaba árabe Y que básicamente Yo puedo decirle a usted Sabe muy bien Lo que es Tratar de salir De una frontera A otra Y sobre todo Por la frontera turca Ante los conflictos Iraquíes Cosa espantosa Uno quiere regresar A su país Uno se encuentra En Líbano Por ejemplo Él se encontraba En Líbano La última vez Que hubo el estadio De una bomba Se encontraba De turista Cuando bueno Pues tuvo que Salir de emergencia Y las fronteras Pues estaban Totalmente cerradas Y aunque Es mexicano Pues los demás Países se portan Muy escépticos Ante la presencia Del terrorismo Bueno pues esta La llegada Del avión mexicano A Rumania Es prácticamente Un Gracias Dios mío Para todos aquellos Que están esperando Salir De este conflicto De carácter bélico Y que lo vivieron Muy de cerca En sus comunidades No hay apoyo De los tres niveles De gobierno Para la casa Del migrante Dijo Espetó Declaró Patricio Murphy El padre Pat Murphy Director de este refugio Mire los Escalabriñanos No acostumbran Hacer declaraciones De esta naturaleza Así tan duras Y tan golpeadoras Del estado Pero la condición Que han estado viviendo Desde que se suspendieron Los apoyos económicos A las ONG Es muy grave Así que El padre Pat Murphy Dice Con todas sus letras Esperaban Que tanto La alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez Como la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda Destinaran Algún tipo de ayuda Pero hasta el momento No se ha hecho Nada por los albergues Tuvimos un poquito De esperanza Con la nueva alcaldesa La nueva gobernadora Pero hasta la fecha No han hecho Lo suficiente O nada Para los albergues Dice el padre Pat Murphy Dio a conocer Que en su albergue Hay en promedio 100 migrantes De los cuales 40 son menores Son personas En contexto De movilidad De diferentes nacionalidades Como mexicanos Que han escapado De la violencia Haitianos En un 40% Algunos centroamericanos Y de otros países Por otro lado Cuestionados Sobre su postura Sobre el desalojo Que se realizó En el Chaparral Dijo que era necesario Debido a que Estas personas No iban a recibir asilo Totalmente de acuerdo Esta gente Nunca iba a recibir asilo Dijo el padre Pat Murphy El gobierno del estado El gobierno de Estados Unidos Se hizo presente Hace meses Dijeron que ustedes No van a entrar Más de la mitad No eran migrantes Estarán gente aprovechando En tanto Pidió a la ciudadanía Tijuana Que tenga paciencia Con los migrantes Y cuando se tenga Oportunidad De ayudar A alguno Por favor Usted lo haga Bueno Le voy a hablar Un poquito más Del padre Pat Murphy Padre Pat Murphy O Patricio Murphy No es americano Es brasileño Pertenece a este grupo De Escalabriñanos O de Vamos Católicos Que ayudan A los migrantes Ellos tienen 31 años Aquí Julio 31 o 32 32 años Presentes En esta comunidad Y comenzaron Ayudando Prácticamente A los repatriados A los migrantes Que habían cruzado Y los regresaban Aquí Y después Se fueron juntando Aquellos que venían En peregrinación Michoacanos Poblanos Las Caltecas Estado de México Chiapas Oaxaca En fin Todos ellos Y la manera En la cual Les ayudan Es que esta es una instalación La Casa del Migrante Que se ubica En la colonia Ruiz Cortines Dándoles abrigo Para que pasen La noche ahí Y dándoles Alimentación Curándoles Sus heridas Dándoles Una credencial Que los identifica Ante La policía Como migrantes Está autorizada Por la Comisión Estatal De Derechos Humanos Es decir Facilitarles ¿Por qué lo hacen? Porque el pueblo De Dios Fue migrante En tierras extranjeras En pueblo de Egipto Y porque Jesucristo En su propio evangelio Dijo yo Fui migrante Y tú me diste la mano Bueno De ahí viene entonces De ahí aterriza La filosofía De este grupo Pero no solamente Es una filosofía O una manera De entender la vida Desde el evangelio Sino Es acción A ver Dele de comer A diez personas Que no son su familiar Diariamente Bueno Dele a cincuenta No Mejor cien Ya estamos entrados En Pero además Eso cien ¿Verdad? Porque hay que recordar Hay de todos En la viña del Señor Muchos serán ovejas Tratando de buscar trabajo Otros serán delincuentes Que están escapando ¿Sabe usted Cuando ven la diferencia Ellos? Nunca Ven un ser humano Punto Así es de que Dándoles apoyo Digo Ni tan tan Ni muy muy ¿Verdad? Hay que ser Prácticamente Equilibrados No son tan bondadosos Todos los migrantes Que llegan Ni tan malos No los podemos calificar O precalificar O prejuzgar Pero cuando dice El padre Pat Murphy Que no tienen recursos Es que no los tienen Y aunque los han apoyado A ciertas organizaciones Altruista De los Estados Unidos Y personas De aquí Y de San Diego Nunca es suficiente ¿Por qué? Porque la llegada De migrantes Es un barril Sin fondo Alguna vez Llevé un pavo Ay ¿Qué es mi pavo? No voy a comer pavo Se los voy a llevar Llegamos Y la verdad Se veía una cosa Chiquitita Ante el número tan grande De personas Bueno Dijo No, no se preocupe Vamos a hacer un pavo Le vamos a poner papitas Lo vamos a desmenuzar Y lo vamos a hacer Que rinda Que se haga grande Pero Ni pensar que alguien Se quede con una pieza Del pavo No Son pedacitos del pavo Y todo mundo A compartirlo Este es el tema Yo apoyo De manera Irrestricta Al padre Pat Murphy Es un poco enojón Ni regañón Pero es líder Y bajo esta Situación Saca adelante La casa del migrante Porque no nada más Se queja No nos han apoyado De suyo El gobierno federal De México Debiera Es una recomendación mía El representante Del gobierno federal Debiera darse una vuelta Todos los días ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Para que en este sentido Se canalizara Un recurso permanente Sobre todo De esta organización Ya deje usted dinero Tal vez insumos Tal vez pan Tal vez azúcar No lo sé El presidente de México Hizo muy bien En quitar Todos los recursos A las ONG Porque había muchos Vivales Que se aprovechaban De eso Muchos Vivales Que fueron funcionarios Públicos Y que tenían Sus organizaciones Sus AC Y eran expertos En bajar dinero Para su propio beneficio Y provecho Pero había otras organizaciones Que no Que no hacían esta Cuestión ilícita Y que sí Han trabajado Por años A favor De los más necesitados Uno de ellos es La Casa del Migrante Y por supuesto Que no dejo afuera La Casa Madre Asunta Madre Asunta Está a una calle Recibe a las mujeres Y a los niños De estas mujeres Para darles Cobijo Atención Para darles Alimento Todos los días No les pregunten Usted ¿De dónde es? ¿Es centroamericano? ¿Lo trajo un pollero? ¿Trae dinero? No le preguntan A usted Absolutamente Nada más que Tiene la necesidad Y le atienden Esa necesidad Mientras que usted Está buscando chamba Sí Porque no pueden Estar ahí eternamente Y la población De la Casa del Migrante Y la Casa Madre Asunta Es una población Flotante Cambiante No es el mismo No es el mismo Migrante de hace Cinco meses Y ahí está Y sigue A todo dar Acostadito Recibiéndolos La comida No Hijo pues Ya Ahuecando el ala Muñeco Porque aquí vienen Otros que tienen Más necesidad Así Ya se te da Oportunidad Ya se te da Oiga pero Pues yo Que voy a hacer Regresate a tu casa A ver que haces Pero ya se te apoyó Un suficiente Esa es la Casa De El Migrante Y por supuesto Hay misa Hay apoyo de la palabra En fin Muchas otras cosas Ojalá hubiese muchas casas Centros Scalabrini O casas del migrante Alrededor del mundo O bien No hubiera tanto migrante Porque tiene su Ocupación Y su Espacio Dentro de donde viven Ya nos vamos Gracias Julio Como siempre En controles maestros Gracias a usted también Que nos escucha A través de redes sociales A través de esta señal Y muy buena suerte Amigos y amigas Aquí termina Informe 24 Primera emisión